Bueno pues se aproxima ya el fin del torneo mexicano, me llaman la atención, siempre digo lo mismo que me llaman la atención, pero es que si me llaman la atención, en este caso partidos de este fin de semana, por ejemplo el del Atlante contra el América, mejor dicho América contra el Atlante porque es local, el América se juega en el estadio Azteca, ese estadio que en algún momento también fue casa del Atlante que se ha peregrinado por varios estadios, pero también fue su casa y son partidos muy peleados, muy cerrados, muy intensos los que se viven entre América y el Atlante y bueno aquí el América pues prácticamente se juega su calificación, una derrota contra el Atlante y con algunos otros resultados de los equipos que vienen peleando en este grupo los podría marginar al América que todavía va a cerrar el campeonato jugando contra los Pumas en Ciudad Universitaria, que aunque estén calificados ese partido también es un partido de orgullo, un partido de un auténtico clásico capitalismo, por eso me llama la atención mucho este partido, me llama la atención también porque los dos equipos juegan bien, quizá se defiende mejor el Atlante que el América, pero los dos equipos les gusta ir al ataque, los dos equipos quieren hacer daño al ataque y esto puede dar como resultado un partido espectacular, ojalá, ojalá si sea, que sea un partido realmente espectacular y bueno pues el otro que me llama la atención es el de Guadalajara Cruz Azul, que Cruz Azul veremos ahora, veremos al Cruz Azul que jugó contra Monterrey o veremos al Cruz Azul que jugó contra Puebla, porque parece que Cruz Azul tiene varias caras en esta temporada y esto le está impidiendo afianzarse a este equipo de Enrique Mesa, creo que va a calificar, me parece que va a calificar y que las combinaciones que se tienen que dar para que quede fuera son muy difíciles, pero ganarle a las Chivas en su estadio, con su gente, con muchos seguidores del Guadalajara también apoyando al Guadalajara en la capital es importantísimo para el equipo de Enrique Mesa, así que veremos que Cruz Azul nos encontramos y que Guadalajara también, el Guadalajara ha mejorado, esa es una realidad y a ver si es capaz nuevamente de ganar de un visitante como lo hizo en Toluca, son quizá los dos partidos que más me llaman la atención este fin de semana, gracias, hasta la próxima.